Que pone malamente esta quinta copa digo Es que si no va a robar, pero A mi si no va a gestar la cittad Venga a ser ligar frita, va a andar a la fera Camina, va a crucer, va a comer, va a ter Las cuñades de la gara, la última manía Tus cuñades de la gara, la miña o la niña Nada es tan de fernas y no se dan de lina No me si no va a monetar, va a dar marcolina Nada es tan de fernas y no se dan de lina Gracias a ti, la nueva chapa y la chapa La nueva chapa y la otra Nada es tan de fernas y no se dan de lina Nada es tan de fernas y no se dan de gara No se dan de gara, no se dan de gara Una cittad tan de gara Va a cruceri aci deal Nunca voy a fumar Las cuñades de la gara ¡Suscríbete al canal!